Como hace tiene dos partes Esta y esta En una población formada por los números 2, 4, 6, 8, bien Están los números Somos pares Llega un impá y lo miran mal Lo miran como diciendo Eh, si te dividen te dos de sobra uno Comportamiento típico de alguno descerebrado Es que tú eres impá Si dividen te dos de sobra uno Y se ríen No, yo tampoco Es que es así, alguna gente es así Hay que ser par Si eres impar La cruz Describe las posibles muestras de tamaño 2 Pues yo puedo coger El 2 y el 2 Puedo coger el 2 y el 4 Voy a poner una comita en medio Puedo coger el 2 y el 6 Puedo coger el 2 y el 8 Puedo coger el 4 y el 2 Puedo coger el 4 y el 4 Puedo coger 4 y el 6 Puedo coger 4 y el 8 Puedo coger 6 y el 2 Puedo coger 6 y el 4 Puedo coger 6 y el 6 nos acercamos al demonio Puedo coger 6 y el 8 Puedo coger el 8 y el 2 El 8 y el 4 El 8 y el 6 Y el 8 y el 8 Y te dicen calcule la varianza de las medias muestrales come on what ahí está ahí está calcule la varianza de las medias muestrales eso que es pues está costando pues me están diciendo medias muestrales que hagan la media de las muestras la media de 2 y 2 es 2 los sumos lo divido entre 2 la media de 2 y 4 2 más 4 es 6 entre 2 es 3 2 más 6 es 8 entre 2 es 4 2 más 8 es 10 entre 2 es 5 4 más 2 es 6 entre 2 es 3 4 más 4 es 8 entre 2 es 4 4 más 6 es 10 entre 2 es 5 4 más 8 es 12 entre 2 es 6 6 más 2 es 8 entre 2 es 4 6 más 4 es 10 entre 2 es 5 6 más 6 es 12 entre 2 es 6 6 más 8 es 14 entre 2 es 7 8 más 2 es 10 entre 2 es 5 8 más 4 es 12 entre 2 es 6 6 es 14 entre 2 es 7 y 8 más 8 es 16 entre 2 es 8 Y ahora como se calcula la varianza de una población Tengo que hacer un pedazo de tabla Y vamos a ver Estas son las medias Que pues vale, de 2 a 8 2 3 4 5 6 7 Y 8 Y ahora voy a ver la frecuencia absoluta de cada una ¿Cuántas veces aparece ya de media 2? 1 Bueno, yo lo que hago es esto Yo voy mirando los números y le pongo un palito al lado ¿Verdad? Aparece una vez El 3, el 4, el 5 El 3, el 4, el 5 El 6 El 4, el 5 El 6 El 7 El 5, el 6, el 7 Y el 8 Y vamos a ver, el 2 aparece una vez El 3 aparece dos veces El 4 aparece tres veces El 5 aparece 4 veces El 6 aparece tres veces El 7 aparece dos veces Y el 8 aparece una vez ¡Qué bonito! Fijarse 1, 2, 3, 4 3, 2, 1 Ti, 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 ti Ti, 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 ti Esto es música Ti, 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 ti Seguro que no habéis visto un cuento en la tercera fase ¿A que no? No lo habéis visto Ya tenía algo para ver en verano Close encounters of the third kind Después de la actividad la veis ¿Cómo se calcula la varianza? Ya he recogido los datos Varianza de las medias Hay que hacer una columna que es X, Y Lo voy a poner aquí la Y Por F, Y 2 por 1, 2, 3 por 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 20 6 por 3, 18, 7 por 2, 14 7 por 1, 8 Y se suma 2 más 6, más 12, más 20 Más 18, más 14, más 8 Esto da 80 Y luego también se suma La cantidad de números que hay Que sería la suma de las F, Y Ahí 6, 10 16 números Bueno, por la media de las medias Que sería la media de las medias Porque estas son las medias de las muestras La media de las medias Sería La suma de la columna de las X, Y por las F, Y Partido de la suma de las F, Y Esto lo están dando en segundo de eso, ¿eh? Yo aviso En segundo Lo que no hacen es esto Pero esto ya sí Hombre, claro Y ahora para hacer la varianza Hay que hacer otra columna más Que es la X, Y cuadrado Por las F, Y X cuadrado por F, Y 2 por 2, 4 3 por 6, 18 4 por 12, 48 5 por 20, 100 6 por 18 108 7 por 14, 98 Y 8 por 8, 64 Ala, la sumo también 4 Yo hago esto por esto A ver, me sale X, Y por X, Y cuadrado por F, Y Y yo Y me sale más económico Que hacer X, Y cuadrado Y donde va 440 Yo los tenía que acordar De la fórmula de la varianza Que era La suma de la columna esta De las X, Y cuadrado por las F, Y Partido de la suma de las F, Y Menos la media al cuadrado Esto sería 440 Entre 16 Menos la media Que es 5 al cuadrado 2,5 Y ahora para que a Cristina No se le olvide Si te piden la varianza Digo, la definición típica Es la raíz cuadrada de la varianza Que te conozco Que no te lo vas a estudiar Bueno, pues Hacer esto Con 2,5 Y esto es mecánico Esto no hay que pensar Y nani Ay, es que es mayor